Un arroz que no lo tenés que ni lavar, ni secar, ni planchar, ni nada. Lo sacás de la bolsita de la cajita y lo vas a utilizar en su momento. ¿Qué tipo de arroz? Pregunta la abuela Mara que está por ahí. Un arroz común. Un arroz común es el arroz común y simple. Puede ser doble Carolina o que no se pasa ni se pega. Cualquier tipo de arroz, pero crudo, sin lavar y sin nada. ¿Qué cantidad por persona? ¿Cuánto? Una tacita de café doble, no la gran taza del domingo. Taza de café doble, casi hasta el borde, por persona. ¿Esto es una comida en sí misma? Exactamente, no es una guarnición de arroz. Por lo tanto, esa es la cantidad del arroz. Después, una guarnición aromática. Tenemos cebolla, tenemos ajo, todo picadito, chiquitito, chiquitito. Pimiento colorado, verde, amarillo, el que sea. Por lo menos esas tres cuestiones. Ajo, cebolla y pimiento de base. Si le querés sumar un poquito de cubitos o recadura de zanahoria, viene bien, porque se va a encargar de absorber cualquier exceso de aceite. Me gusta. Entonces, ¿cómo arrancamos? Con la cartén, con la palangana, con la cazuela, la olla o lo que sea, bien calentito el hierro. Y fíjate, con una cucharada de aceite. Bien. Que puede ser de girasol, de maíz, de oliva, de uva, del que quieras. Ahí vamos con la guarnición aromática. Perfecto. La cebollita. Qué rico. Junto con el pimientito colorado, verde, amarillo, el que sea. Qué prolijito está todo cortado, está todo divino. Porque eso es fundamental, la mise en place. ¿Qué es la mise en place? Sí. Mimiento y la zanahoria. Bien. Una barbaridad. ¿Dónde? Inmediatamente, en este instante, vamos con el arroz. Ajá. Así, lo pones crudo, sin lavar, sin planchar, sin nada. Sí. El arroz. Entonces, ahora vamos a empezar a movilizar todo esto, de esta manera, o con una cuchara de madera. ¿Quieres una cuchara de madera? Alguien va a alcanzar y pasar a una madre y corazoncito. Sí. En este momento, hay que pasar unos minutitos de tranquilidad, de fuego suave, tranquilo, no demasiado fuerte, mientras el arroz empieza a nacararse o nacrarse. Bien. ¿Cuándo me doy cuenta que está listo? Cuando pasan dos o tres minutos, el arroz, que naturalmente en estado crudo es opaco, se pone nacarado, brillante, porque empieza a absorber los jugos de la cebolla, del pimiento, de gasito, del aceitito, etcétera, etcétera. Bien. Y mientras tanto, va tomando temperatura. Ajá. Temperatura, como seguramente tiene el agua para hacerte un rincomate. Sí. Por favor, porque yo estoy hablando de a mí que quiero tomarme... Tiene ganas, ¿no?, de tomarse un mate. Sí, Nico, tráemelo, tráemelo, que hacemos unos mates directamente. Ahora, porque no tenía el termo, le pedí a Nico que me caliente el agüita, así que ya mismo le sé un matecito calabrese, pero guarda, porque no es cualquier yerba, ¿eh? Es una yerba riquísima, es la cumbrecita, que usa diferentes hierbas para aromatizar esta yerba, de un montón de provincias de Tucumán, de Córdoba, de todos lados, y son naturales. Me tomo el primero, yo puede ser, porque esta yerba es riquísima, y tiene un gocito muy natural. Yerba la cumbrecita, con verdaderas hierbas naturales, simplemente distintas. Ahí está. Porque el primero, Carla, siempre lo tomo yo, porque, viste, para el primero más amargo, para ver si el agua está bien, estaba muy bien, así que le convido el segundo. Una barbaridad. ¿Está rico? ¿Está rico, rico? Está rico que es el mate, ¿eh? ¿Qué linda compañía? Bárbaro, más allá del cargado de energía, para seguir con esta receta. Vamos. Y una vez que usted incorpora entonces el aceite, con la guarnición aromática de esa goya de pimiento, de ajo y de zanahorita, todo delicadamente y finamente y chiquititamente cortado, incorpora el arroz crudo. Y ahora es el momento de incorporar los calamarcitos, que están en estado de rabas. Hablamos de las rabas y también los tentáculos de los calamares. Me encantan cómo quedan los tentáculos. Las rabas son las anillas, el corte trans, el cuerpo del calamar. Es absolutamente limpio y crudo. Estas no son las rabas fritas que comen ahora en la costa, en el verano, pero son de donde salen. El calamar, que tiene un cuerpo que parece un tubo, un cilindro, se limpia muy bien por afuera, se limpia muy bien por adentro, se pela, queda blanco, radiante e inmaculado y se deposita directamente ahí en la preparación. Lo mismo con los tentáculos, que también se aprovechan. ¿Se puede hacer solo con tentáculos, Cala? Lo podés hacer y es muchísimo más económico porque lo venden por separado. Gracias a Dios, vos podés comprar el calamar entero y entonces... ...te va a tomar su tiempo de la limpieza. Pero si no, podés ir a una buena pescadería y ya tienen las rabas por un lado, las aletas, las aletas de atrás... También son ricas. Son ricas y aprovechables. Y los obstáculos. O los tentáculos. Y los obstáculos además tienen una forma que a mí me gusta, viste, así, que se van curvando, me gusta cómo quedan. Los obstáculos son más rígidos, tienen una serie de como de sopapitas que hay que limpiar muy bien porque en cada anillito de cada sopapita tienen una sustancia... Tiene como un plastiquito, pareciera. Exacto, canilaginosa, que después no querés encontrársela en la boca. ¿Sabe qué? Bien limpia. En el libro de Cocinos Argentinos hay una foto que explica muy bien cómo limpiar estos tentáculos. Hay una foto muy gráfica. Me parece muy bien. Hay una opción para prenderlo. Entonces, usted ya puso todos los ingredientes o la mayoría de ellos. En este momento lo que tenemos que hacer es dejarlo un minutito para que empiece a tomar un poco de calor. Siempre trabaje con fuego medio, fuego tranquilo. Yo dije, al principio, el utensilio, el recipiente tiene que estar caliente y esa poca cantidad de aceite también tiene que estar caliente. Pero después, el transcurso de la cocción, fuego suave, moderado. Nadie quiere que se le pegue de fondo el arroz y nada. Entonces, fíjese que lo estamos revolviendo y no hay ningún problema. Ah, pero a mí me dijeron que el arroz no hay que revolverlo. Bueno, tiene usted toda la razón. No hay que revolver el arroz desde el momento que le ponga el líquido. Ahora, en esta previa, puedo poder sacar y bailarle encima y no pasa nada. Pues si no, quedaría un risotto, ¿vale? Y que es arroz de granadito. Exactamente. Muy bien, Ximena. Esas son las dos clásicas versiones de hacer arroz en el mundo occidental. Bien. La paella o tipo paella española y risotto o tipo risotto italiano. Bien. La gran diferencia, más allá del tipo de arroz, más almidonoso o menos almidonoso que vas a usar, es si lo removes o no lo removes. Bien. Si le haces liberar el almidón al medio de cocción o no, como en este caso pretendés. Perfecto. Pero en esta instancia, cuando ponés la aguardición aromática, el arroz y los calamares, podés bailarle el tango arriba que no pasa nada. Bailarle el tango nomás. Un poquito de sal, perdón. ¿Quiere? Yo acá tengo el vino grande, así. Quiero que le ponga porque me encanta cómo quedan las preparaciones. ¡Muy bien, qué lindo! ¿Cuántos días nos ponemos en un tanguito, eh? ¿Quiere cantar? No, no me han ido después de los papelones. Este es, yo he venido a... Camini, toca el tiempo, ¿verdad? Camini. Bien. Yo cuando era chica imitaba a muchos, muchos artistas, ¿sabes? ¿En serio? Era una especie de, era las flores. Era un aparato. Era un imitador. Era un aparato. Ya está, me metieron. Tenía 10, 10 años tenía. 10 años, imitaba a Mercedes Sosa. ¿Sí? Y mi hermano, era muy amigo y sigue siendo, el tecladista de Mercedes Sosa. Y vino a cenar a casa y yo le dije, no, te voy a hacer la invitación. Te la hago, te la hago. Yo he hecho por imitarla. Un aparato era. Y bueno, nunca más vino. Y acá estoy, ¿vio? ¿Con qué tema? ¿Con qué tema le citabas? No me acuerdo. Sí, puede ser con este. Que me peinaba Raza al medio. Me ponía un pollo y los almohadones. Y la invitaba. No, no, no. O sea que lo hacían. Completito. No solamente de voz. Ay, ay, ay. La cosa, la negra Sosa es inimitable. Por supuesto, es inimitable. Es inimitable, una genia. Y por supuesto. Bueno, mi vida, usted tiene una jarrita con algo en la mano. ¿Le ponemos? Y así, clave en el... Haga de cuenta, medio vaso. Ahí va. Medio vaso. ¡Viva bien! ¡Eso, don Horacio! Otro genio en el mundo. ¿Cómo viene siempre? Sí, sí. Yo creo que está atrás de ese arbolito, ¿viste? Sí, sí, sí. Y cuando decimos la palabra vino... Sale canta. ¡Eh, sale, don Horacio! ¡No la has escuchado! ¡Eh, je, 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 je! ¡Qué capo, qué! Bueno, ¿para qué vino, usted dirá? Para pasarla feliz. Para hidratar un poco la vida. Para alegrar un poco. Más allá de la situación. Fuera de broma y gastronómicamente, el vino le aporta, aparte de la humedad, el sabor residual. Una vez que se evapore el alcohol, le va a quedar el gustito. Exactamente. Y empieza a despegar del fondo. Si quedó algo pegadito, lo empieza a despegar. Que es un pegadito rico porque es doradito. Un tostón lindo. Claro, un tostón lindo. Y lo levanta y lo incorpora en la preparación. Le pusimos sal y ahora usted me va a cubrir con eso amarillo, que es el jugo de pomelo. Eso es un caldo de verdura que tiene un par de capsulitas de azafrán disueltas en su interior. Exactamente. Entonces, hágame... ¿Vamos? Báñenlo. Fíjense que está súper amarillo. Sí. ¿Hasta cuándo, díganme? Y siga, 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 siga. Más o menos ahí. Ahí. Aproximadamente medio centímetro por encima del nivel o del ras. ¿Quieren que un poco más? Un poquito más. Ahí. Yo ahora lo único que voy a hacer es acomodar, censurar que este arroz está absolutamente despegado del fondo. Bien. Y esto, que lo voy a dejar para que lo pongan en una caja fuerte y no lo vamos a dejar más. Nunca más. Nunca más. Porque no pretendemos hacer un risotto. Bien. Si fuera el caso, empiece y empiece y mueva con los remos. Pero no. ¿Cómo Juan? Pero no. Lo queremos hacer graneado, centito, el arroz separado. Perfecto. Sin demasiado pegapega de almidón. Por lo tanto, lo voy a dejar a media temperatura para que se siga cocinando. Me encantó. De una manera muy tranquila. Me encantó. Y mientras tanto le puedo decir...